... Buenas tardes a todos, gracias por venir de nuevo a una charla más de Dico. Para los que no nos conozcan, somos un grupo de divulgación científica que por un poco por amor al arte y por que la gente tome una cervecita fresquito en verano viendo un poco de entretenimiento científico, pues estamos aquí preparándonos charlas para que disfrutéis del ratillo. ¿Qué más cosas tengo que deciros? Tenéis nuestras redes sociales, que es en Instagram. ¿Tenemos las redes sociales en pantalla, por favor, para que la gente lo vea? Para que las veáis claros y nos sigáis en Instagram, porque allí es donde vamos a ponerlo todo. Vamos a poner las charlas que vienen después. Aquí la tenéis, arroba Dico.divulgación. Todas las charlas que vayan a salir a partir de ahora, los cambios que hayan, porque va a haber cambios, y cambios muy guays. Los vayas a ver aquí. Podéis desde el Instagram acceder a los directos en YouTube. Todo lo tenéis en Instagram, así que os recomendamos que nos sigáis. Sé que tenéis Instagram, así que darle a seguir, que es gratis, ¿vale? Así que nos viene muy bien eso. ¿Qué más cosas tenemos que contaros? Tenéis en las mesas un código QR. Ese código QR es distinto de este. Este es para el crowdfunding, por si nos queréis apoyar. Y ese es para dejarnos opiniones, porque la charla os gustará más, os gustará menos. La cerveza a lo mejor no es de vuestro gusto, quién sabe. Todas las opiniones nos las podéis dejar por ahí, que nosotros siempre cogemos todo para saber intentar hacer las cosas de forma mejor, ¿vale? Así que, bueno, sin más, vamos con la charla de hoy. Ponemos la portada, por favor. Porque hoy es un regreso al pasado. Una charla sobre evolución. Hoy tenemos a Rebeca Millán, que es graduada en Biología en la Universidad de Salamanca. Y he venido con una incertidumbre potente, porque quiero que me explique que cuando me dice la gente si soy mono por la calle, que es porque soy mono o porque soy mono. Entonces yo creo que esas dudas nos las aclarará hoy Rebeca Millán. Así que un fuertísimo aplauso para Rebeca Millán. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y, bueno, hoy vamos a regresar al pasado. Vamos a averiguar, según lo que dice la ciencia, cuál es nuestro origen. Y también dónde ocurrió y cómo llegamos hasta dónde estamos ahora. Para empezar deberíamos saber este concepto, evolución. Que seguro que todos lo habéis oído, porque es una palabra que se usa en muchos contextos diferentes. Pero hoy nos vamos a centrar en este, la evolución biológica. Que es un conjunto de transformaciones sucesivas que han experimentado las especies, de animales, de plantas, durante las distintas eras geológicas. Esa es la evolución que nos interesa hoy. Y este concepto fue dado por Charles Darwin, un naturalista británico que hizo un larguísimo viaje de meses de duración para entender mejor la naturaleza. Y uno de sus estudios más exhaustivos fue en las Islas Galápagos, donde él observó cómo los pinzones habían surgido de una especie que se habían movido unas poblaciones a una isla concreta, cercana, por falta de recursos o simplemente por expandir el nicho. Y allí se encontró otro tipo de alimentación que hizo que a lo largo de millones de años se generara otra especie de pinzón con un pico adaptado a esa otra alimentación. Por ejemplo, la fruta. Necesitaba un pico más fuerte. Pero otras poblaciones fueron a otras islas. Y allí había grano, había fruta con cáscara, por ejemplo. Y entonces el pico era más robusto todavía. Y otras poblaciones fueron a otras zonas de las islas o a otras islas diferentes y encontraban insectos. Y entonces el pico necesitaba ser más fino y más puntiagudo. Y así constantemente hasta que fueron apareciendo distintas especies de pinzones a lo largo de los millones de años. Y Darwin dijo, vaya, pues esto es la evolución. Aquí vemos cómo ha evolucionado esta especie. Sin embargo, no era la única teoría en aquel momento. Estamos hablando de 1800 aproximadamente. Sino que también apareció este hombre. Jean-Baptiste Lamarck. Un naturalista francés que dijo, bueno, sí, hay evolución, pero funciona de una manera distinta. Y es que, en el caso de la jirafa, que es el clásico ejemplo de Lamarck, la jirafa que tiene el cuello más corto, que no alcanza la vegetación de las partes de arriba, de las ramas de arriba, durante su vida va a ir alargando su cuello, por así decirlo, hasta que consigue alimentarse y esa nueva característica que ha adquirido la va a transmitir a la siguiente generación. Esto es lo que pensaba Lamarck, pero fue rechazado. ¿Por qué? Porque la genética más tarde, unos añitos más tarde, demostró que los caracteres que adquirimos durante nuestra vida no son heredables. ¿De acuerdo? Es decir, si yo ahora mismo me quedo manca, mi futuro hijo no va a salir sin un brazo. ¿Verdad? Eso lo entendemos todos. Pues, por eso, esta hipótesis o teoría evolutiva se rechazó. Y dijo Darwin, no, la evolución no funciona así. Funciona con la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Pues la selección natural ocurre con el ejemplo que vemos aquí de estas polillas. Arriba vemos dos polillas sobre el blanco tronco de los bosques de Olmos que hay alrededor de Londres. Y vemos cómo en este lado la polilla blanca se camufla súper bien, pero la polilla negra está vista de cualquier pajarito. Por tanto, es mucho más probable que las blancas sobrevivan y las negras no. Entonces, las blancas son las que llegarán a la edad reproductiva y serán las que tengan las crías, serán las que pongan los huevos. ¿De acuerdo? Y entonces las siguientes generaciones serán más blancas que negras. Esto es la selección natural. Sin embargo, el haberse adaptado, el tener esta adaptación, haber evolucionado en blancas, no siempre quiere decir que ha sido un buen cambio. Porque con la revolución industrial, en el paso del tiempo, el humo ennegrece el tronco de estos árboles. Y entonces, ¿quién es la que sobrevive? La polilla negra. Y la blanca es la presa, fácil. Entonces, aquí vemos cómo evolucionar. ¿Significa mejorar? No. No significa mejorar porque depende de los cambios que tú realices o tu especie realice según la situación del ambiente que tengas alrededor. Puede ser un cambio bueno o no. O puedes cambiar. Bien, ahora tu especie está adaptada a este momento, pero dentro de X años ya no te sirve y no sobrevives. Así que la evolución no es mejorar, es adaptarse. Además, ¿podemos decir que la evolución puede ser una ley o puede llegar a ser una ley? No. Jamás. ¿Por qué? Porque la ley científica es aquella que se cumple constantemente o que se cumple más o menos de la misma forma. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Verdad? En el planeta Tierra la gravedad es igual en todos sitios. ¿Verdad? Sin embargo, la evolución no es una ley, es una teoría. ¿Por qué? Porque la evolución no es igual en todas las especies ni en el mismo tiempo. Por ejemplo, un chihuahua ha evolucionado muchísimo desde su antepasado. No tiene nada que ver con su antepasado. Pero un cocodrilo lleva sin evolucionar casi prácticamente desde la era de los dinosaurios. ¿Eso quiere decir que el cocodrilo es más tonto? No. Es que el cocodrilo no ha necesitado adaptarse a nuevas condiciones y ha evolucionado menos. Y el chihuahua sí. ¿Vale? Un ejemplo claro, sencillo. Más o menos esto es lo que se quiere decir con una teoría de la evolución. Y al ser una teoría no estamos diciendo que no se pueda demostrar. Porque las teorías científicas sí se demuestran. Solo que no van exactamente igual en todos los casos. Algo que no está demostrado en ciencia se llama hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de algo no demostrado, vamos a hablar de una hipótesis. ¿Ok? Bien. Pero ahora vamos a ir a lo que nos importa. El ser humano. Vale, muy bien, muy bonito. Las especies animales se ven que evolucionan. Pero, ¿el ser humano ha evolucionado? Bueno, pues vámonos. Hace cinco millones de años, en el plioceno. Ahí surge nuestro primer antepasado. Vamos a ver esta gráfica, ¿de acuerdo? Que tenemos en este eje de Y. Las distintas eras geológicas, con los millones de años, ¿vale? De más a menos. Y en el eje X tenemos las distintas especies principales representativas de monos, simios. Y el humano está ahí junto con el resto de simios, como veis. Pero vamos a ver una diferencia muy clara. Y es que no es lo mismo un mono que un simio. ¿En qué se diferencian? Pues en la cola. El mono tiene una cola y el simio no, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy claro, porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, decir que el ser humano, que se encuentra aquí, viene del mono, es un error enorme. Si acaso, si acaso, podríamos decir, que tampoco está bien, que venimos del simio. ¿Y por qué tampoco se puede decir que venimos del simio? Pues porque realmente venimos de ahí, del procónsul africanos. Como veis, el jibón, el orangután, el gorila, el chimpancé y el humano están en la misma franja de la era geológica, ¿verdad? Más o menos, podemos verlo de esa manera. Eso quiere decir que han evolucionado paralelamente. Un chimpancé, por raro que parezca, está igual de evolucionado, o ha evolucionado lo mismo, que un ser humano, aunque de forma distinta. Pero han evolucionado a la vez. Decir que vienes del chimpancé, básicamente, es como decir que vienes de tu hermano y no de tu madre. Es un poco raro, ¿verdad?, pensar eso. Pues así es, estos simios son especies hermanas, no son nuestros antepasados. Nuestro antepasado común es el procónsul africanos. Y ahora vamos a partir desde ahí. Y vamos a irnos hacia la rama del ser humano y vamos a ver todas las especies que han llevado hasta el Homo sapiens, que somos nosotros, ¿vale? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué adaptaciones ha tenido nuestro antepasado hasta llegar a lo que somos ahora? Mientras tanto, los simios están evolucionando por su parte, ¿vale?, en otra parte distinta. Vamos a irnos al Rift Valley de África, donde se han encontrado los huesos más antiguos, de los huesos fósiles más antiguos, relacionados con los homínidos, ¿vale?, y especies anteriores. Y más o menos vamos a ir viendo las cinco especies más importantes de homínidos y Autrolopithecus, que es la primera, relacionadas con el ser humano, que, como veis, van más o menos siguiendo una evolución, sobre todo en el cráneo, que vamos a ir viendo ahora poquito a poco. ¿Dónde vamos a ir cogiendo estos datos? Pues, bueno, uno de los sitios más importantes del mundo, por no decir que es el yacimiento más grande de fósiles de homínidos del mundo, es Atapuerca, en Burgos. Es el más grande del mundo. Y Atapuerca, y España, es principal en la historia del ser humano. Este, por ejemplo, es una fotografía de un esqueleto completo de un ser humano. En este caso, no estoy segura de si es un Homo sapiens o un Neandertal. Creo que es un Homo sapiens. Pero tienen esqueletos completos o casi completos de cuatro de las cinco especies más importantes que vamos a ver ahora. Para ello vamos a hacer un camino por un árbol filogenético, ¿vale? Y vamos a empezar con el Australopithecus, que hay muchas especies, pero nosotros ahora estamos viendo el Australopithecus afarensis. Bueno, ¿y qué es un Australopithecus? Pues, más o menos, era así. Muy parecido a un simio, ¿verdad? Con esa mandíbula prominente, capaz de andar a dos patas, pero todavía corriendo a cuatro no es del todo bípedo. Después del Australopithecus, vamos a seguir hacia arriba y vamos a hacer una parada en el Homo habilis. ¿Y qué es el Homo habilis? Pues el Homo habilis es el primer homínido que vamos a ver hoy. ¿Y por qué recibe este nombre de habilis? Por habilidad. Este homínido empieza a utilizar herramientas y por eso recibe este nombre. Empieza ya en esta etapa tan temprana a utilizar piedras con dos culturas distintas, que es la cultura de los cantos rodados o la Pelver Carter, que es como se conoce, o las técnicas de lascas, que es simplemente para hacer armas y cortar la carne. Y empiezan a ser capaces de hacer estos cambios. Del Homo habilis vamos a ir por una de las ramas y vamos a llegar hasta el Homo erectus, que recibe este nombre porque es completamente bípedo. Es decir, aquí ya encontramos a un auténtico nómada. Este homínido era capaz de andar y correr y estar viviendo siempre a dos patas. Pero es que además, gracias a esto, empezó a ser un nómada y fue el primero en salir de África. Dejaron ya África para explorar nuevos continentes. Y este fue el primer colonizador de Europa y Asia, de todos los homínidos. Además, empieza a tener símbolos de mentalidad y una inteligencia simbólica, porque empieza a dominar el fuego, empieza a tener estrategias de caza, a tener armas un poco más contundentes, en mejor hechas más complejas. Incluso empiezan a hacer ya pinturas rupestres más complejas y más detalladas. Después de este Homo erectus, vamos a seguir muy para arriba porque hay muchos homínidos y vamos a terminar, o sea, en este caso vamos a dar un parón en el Homo neardentalensis, el hombre neardental, que todos hemos conocido y hemos oído alguna vez. Ya se trata de una especie muy parecida a la nuestra, pero es más robusta, más fuerte. Y se caracteriza por la cultura musteriense, que es que tienen armas, hacen arcos, hacen flechas, hacen martillos, hacen de todo tipo de lanzas también, de todo tipo de armamento para ellos poder atacar mejor. Empiezan a ir a por presas mucho más importantes o difíciles como los mamuts y todo este tipo de cosas. Y si seguimos a la misma rama de antes, llegamos al Homo sapiens, que como hemos visto es especie hermana del neardentalensis, porque el Homo sapiens y el Homo neardentalensis vivieron a la vez. Vivieron en el mismo tiempo y de hecho, gracias a todo este recorrido y a que hemos pasado del australopithecus, hemos pasado por el Homo habilis, hemos pasado por el Homo erectus, luego por el neardentalensis y finalmente sapiens, hemos encontrado al mayor colonizador del planeta, de todas las especies existentes. Su presión fue tal que fue el causante, o se cree que fue el causante, de la extinción del neardental. Y bueno, yo me he fijado que en este árbol filogenético encontramos interrogaciones. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Se referirá a un eslabón perdido? ¿Es que hay piezas que no encajan? Bueno, pues si seguimos en el primer ejemplo del pinzón, veremos que la evolución no tiene eslabones perdidos. ¿Por qué? Porque si en el principal pinzón se mueve a una isla y desarrolla un pico más grueso distinto al que necesita, no existe una especie intermedia que tenga el pico medio grueso, medio fino. No. Simplemente se ha encontrado con una situación nueva y de la población de los primeros que van aquí, solo los que tienen el pico más grueso sobreviven. Y entonces son los que van a dar las siguientes generaciones. Y de esas generaciones, los que tienen el pico más grueso sobreviven. Y así, hasta que se genera la especie necesaria para sobrevivir ahí. No hay eslabones perdidos. Simplemente hay una selección natural. Pues ocurre lo mismo en el caso de los homínidos. Y este es un gran ejemplo. El Homo floresiensis. Que es un homínido que vivió en Asia y que procedió de especies antecesoras, como por ejemplo el Homo erectus. Y se encontró en una situación en Asia en la que necesitan tener una altura mucho menor. Porque en ese momento necesitan estar en esas condiciones para sobrevivir mejor y poder dar la generación siguiente. Y hay una selección natural que hace que estos homínidos se conviertan en homínidos de apenas un metro o un metro veinte. Es lo que se conoce como el hobbit del planeta, que es como se le llaman, porque eran muy pequeñitos. Ya vemos el tamaño del cráneo enano. ¿Es que ha habido una especie intermedia entre el anterior y el floresiensis que sea mediano? No. Simplemente adaptación, selección natural. Le ha llevado hasta ahí. ¿Puede ser que haya otras especies? Por supuesto. Y por eso encontramos estos interrogantes. No quiere decir que nos haga falta una pieza en el puzzle para que se demuestre la evolución humana. sino que puede existir fósiles nuevos que nos den más información sobre el tiempo que estuvieron porque tal vez no sabemos exactamente el tiempo que vivieron o tal vez hayan especies nuevas que no hayamos encontrado. Pero eso nos quiere decir que la evolución humana no tenga un sentido. Hay muchas más especies homínidas aparte de las que os he dicho pero estas son las principales. Este es más o menos el repaso de lo que hemos visto. Y como veis, también hay un cambio en el cráneo. ¿Verdad? Vamos a verlo más cerca. De hecho, la capacidad craneal que es lo que vemos ahí como CC que son además centímetros cúbicos va aumentando desde el australopithecus hasta el homo sapiens. La mandíbula se va machicando se va aplanando la cara y la capacidad craneal se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué cambio hubo en el ambiente para que esto ocurriera? ¿Qué podría haber pasado? ¿Qué cambio de hábitos tuvieron estos homínidos para que tuvieran mayor capacidad craneal? La carne. Este fue el principal factor de la inteligencia humana. Aunque puede parecer un poco raro. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, antecesores incluso antes del australopithecus eran vegetarianos. De hecho, los gorilas son vegetarianos, el gibón, todos estos, omnívoros vegetarianos. Pero el australopithecus empieza a consumir carne. El homo habilis empieza a consumir cada vez más. El homo erectus es prácticamente carnívoro y así. Y es la carne la que le da la proteína suficiente para que haga ese cambio y pueda crecer el cerebro y la capacidad craneal. Esto permite que empiecen a hacer herramientas, lanzas. ¿Para qué? Para coger presas grandes. Les permite hacer estrategias. Les permite cortar la carne y repartirla. Les permite espantar a otros depredadores. Gracias al consumo de carne van siendo más conscientes e inteligentes en sus actos. Y bueno, puedo entender que a pesar de todo esto, digáis, bueno, esto me lo cuentas tú, pero yo por qué me lo tengo que creer. No sé, ¿hay alguna forma en la que yo pueda verlo con mis propios ojos? Pues sí. Os recomiendo que visitéis este museo en Burgos, el Museo de la Evolución Humana, donde explican y te enseñan muchos esqueletos, incluso completos, y te enseñan cómo sacan toda la información de cada hueso, toda la información que pueden sacar, que es mucha, es muchísima. Te enseñan todo lo que saben al respecto, o por lo menos lo más importante, y la verdad es que es muy llamativo. No tiene nada que ver con lo que yo os he contado, es mucho más complejo y extenso, y es súper interesante. También se puede incluso ir a guías, con guiadas, no, visitas guiadas, en Atapuerca, en los yacimientos, donde os enseñan incluso las cuevas, donde se están encontrando estos huesos, y os explican, pues mira, aquí tenemos indicios de fuego, aquí tenemos indicios de no sé qué, aquí tenemos indicios de rituales religiosos, cosas así, y es súper llamativo y muy interesante verlo con tus propios ojos, la verdad. Además, hay las pinturas rupestres en todo el mundo, también es muy interesante de ver, porque se percibe cómo, según van avanzando las distintas especies de homínidos, las pinturas son cada vez más complejas y llamativas, y es muy, muy interesante. Pero bueno, aparte de esto, me gustaría dejaros algunas evidencias actuales. Algunas pequeñas cositas en las que nos podemos fijar, que a lo mejor no pensamos en ellas, pero sí nos dicen que venimos de un antepasado común con los homínidos y los simios. La primera, el dedo pulgar, y es que nosotros, junto con los simios, somos los únicos que tenemos esto. ¿Vale? Además de el gorila, el orangután, todos los fósiles, o la gran mayoría de los fósiles de homínidos que se han encontrado, que también tienen ese pulgar, también existe como excepción el tarcero. ¿Y qué narices es un tarcero? Es esto. Esto es un tarcero. Y si os fijáis, usa el pulgar de la misma manera que nosotros. ¿Vale? Esto quiere decir y demuestra que nosotros, junto con los simios, hemos tenido un antecesor común que nos ha dado esa característica. Además, os pongo aquí el ejemplo de un gatito, porque algo que es muy primitivo es el movimiento de las orejas. ¿Alguien puede mover las orejas? ¿O conocéis gente? Yo puedo, pero no creo que me veáis. ¿Y de qué sirve mover ese músculo? ¿De qué sirve? Pues no sirve para nada más que para orientar las orejas y oír de dónde viene el sonido y poder ver antes dónde está ese ruido. Eso lo hacen los gatitos. Tú haces así a un gatito y haces así, pip. ¿Verdad? Pues eso lo hacían nuestros antepasados. Porque aunque ahora nos suene que es una tontería y todavía haya gente que sea capaz de hacerlo, antes teníamos depredadores. ¿Y cuál era nuestro mayor depredador? El antepasado de este. El dientes de sable. Nuestro mayor enemigo. Y con él sabía que tener un buen oído. Créenme. Así que, para esto, era necesario este movimiento que es muy primitivo. Es para la supervivencia. Y ahora mismo no tiene uso. Nada más que fue ese. Además, esto es una cosa muy curiosa. Todavía siguen naciendo muy poco, pasa muy poco frecuente, pero siguen naciendo niños con cola. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente tenemos, igual que los simios, que les pasa lo mismo, recordáis, los simios no tienen cola. Los simios y nosotros compartimos un grupo de células que se encargan de atacar esa cola y eliminarla antes del nacimiento. Lo hacen durante el desarrollo embrionario porque ya no necesitamos esa cola. Pero hay veces que esto falla y aún así nacen niños con una colita pequeñita. No pasa nada porque eso, justo nace el niño, se le hace la cirugía, se le quita y no pasa nada. ¿Vale? Pero sigue pasando. Sigue ocurriendo y hay muchos simios que les pasa también que a lo mejor les falla este grupo de células y les sale una colita. Esto demuestra que tenemos un antecesor común que tenía una cola y que se nos ha transmitido por el ADN esta característica que luego con el paso de los miles de años hemos perdido. Y ahora me gustaría explicaros una cosa muy interesante sobre los chimpancés y es que ellos también tienen guerras. ¿Cómo va a tener guerra un chimpancé? Bueno, los animales se pelean, ¿no? Es verdad. Scar se pelea con Mufasa y al final se hace con la manada, ¿verdad? Sí, es lo típico. Se pelea el macho con el macho y se queda con las hembras y las crías y se queda con todo. Pero los chimpancés no pasa así. Esta guerra fue documentada y hay muchísima información sobre ella, podéis buscarlo. Y fue a raíz del asesinato de un futuro líder de uno de los dos clanes, de un clan de chimpancés. Y ese clan de chimpancés hizo estrategias de ataque a modo de venganza. ¿Y por qué digo venganza? Porque los chimpancés no atacan para quedarse con la colonia, los matan a todos. A todos. Crías, hembras, todos. Esto solo pasa a los chimpancés que, aunque no nos guste, es una característica muy humana. De hecho, también se ha visto que han cogido hasta prisioneros, los han torturado y les han matado a pedrazos. Que es una ejecución, más o menos. Es un poco duro de pensar, pero esto es solo y exclusivamente humano. Y se han observado en los chimpancés. Además, otra cosa interesante de los chimpancés es que no hace mucho han empezado a tener hábitos carnívoros y caníbales. Que es lo mismo que tenían nuestros antepasados homínidos cuando estaban empezando a hacerse cambio. Ahí lo dejo. y me gustaría enseñar este vídeo que es súper interesante, pero es solamente una hipótesis, ¿vale? Esto es de un estudio que no lo veréis, pero pone 2016 de Kuletol de 2016, ¿vale? Y vamos a ver ahora cómo una serie de chimpancés tienen, en varios clanes esto ocurre, tienen un árbol en el que pegan pedrazos al árbol o meten piedra entre sus raíces y se ve que esto lo hacen bastante a menudo y que solo hacen eso. Hay varias hipótesis sobre esto. Uno, se cree que los machos podrían intentar cortejar a las hembras de esta manera, mostrando su fuerza, pero esta hipótesis no está del todo aceptada porque también se han visto a hembras con sus crías haciendo lo mismo, por tanto, no tendría mucho sentido. De hecho, ahora a continuación vamos a ver a una hembra acercarse con su cría haciendo la misma actividad. ¿Veis? Se acerca sigilosamente y también mete piedras entre las raíces. Otra hipótesis es que lo hacen para marcar los territorios del clan. Como nosotros hemos puesto de toda vida los mojones de la carretera, una cosa así. Pero tampoco está muy aceptada porque hay clanes en los que este árbol se encuentra en medio del territorio y no se cree. La última hipótesis que de momento se está estudiando y que no es demostrable es que podría tratarse de un rito espiritual. Y aunque den un poquito de miedo se cree que esto es así porque justo hacen esta actividad o es mucho más creciente en épocas de sequía y cuando hay tensiones con otros clanes. Y se cree que podría ser un inicio de ofrenda a un árbol. Ahí os dejo con esa sensación de oh Dios mío el planeta de los simios está viniendo. Me gustaría terminar con esta frase de Charles Darwin que dice no hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Esto es algo que podemos observar fácilmente en muchos animales pero sobre todo con estos ejemplos con los chimpancés podemos estar muy seguros de que hay animales como en este caso que incluso pueden llegar a tener hábitos o acciones de inteligencia que hasta ahora pensábamos que era solo humana. Muchas gracias. Bueno pues muchísimas gracias Rebeca por la charla. Antes de pasar al debate me gustaría pedir perdón a la mesa esta de aquí por haber usado fotografías vuestras sin vuestro permiso durante la charla ¿vale? Perdón por eso pero bueno fuera broma ya me lo pagaré ahora vamos a proceder al debate ¿de acuerdo? Hay normas específicas para este verano ¿cuáles son esas normas? Normas de higiene que solamente yo puedo coger el micrófono ¿vale? Imaginaos que el micrófono está pintado con pintura fresca y si lo cogeis os vais a manchar las manos no se puede tocar nada más que os acerco yo la boca vosotros con la mascarilla y de persona que pregunta la persona que pregunta se va a limpiar con una toallita de estas alcohólicas ¿vale? para desinfectar y nada cualquier pregunta que tengáis que hacernos levantáis la mano yo me acerco sin ningún problema no hay ninguna pregunta tonta ninguna cualquiera de aquí puede tener la misma pregunta y por timidez no decirla se dice y ya está por muy Raquel la vas a contestar Rebeca aunque sea pregunta súper tonta tú responde todo perfecto fantástico vale repito que tenéis en la mesa los códigos QR para dejarnos vuestra opinión y también tenéis el Instagram dico.divulgación por si queréis seguirnos también podéis dejarnos las preguntas por ahí y además tenéis acceso al debate sin más pues de nuevo un fuerte aplauso para Rebeca y pasamos al debate Hola, hola hay una pregunta que yo tengo que con respecto a la teoría de la evolución han salido también otras hipótesis que podrían también encajar o de alguna manera entonces mi pregunta es la hipótesis del simio acuático esta que dice que uno de nuestros antepasados en algún momento se metió en el agua aunque sea de forma semiacuática como pasa con los elefantes o los hipopótamos o otras especies de mamíferos semiacuáticos también que ¿qué piensas de eso? en plan que si encaja tiene cojea en algunas partes ¿no? ¿podría ser? ¿hay que estudiarlo? Sí hay bastantes hipótesis aparte de la teoría de la evolución incluso teorías también como por ejemplo la del simio acuático y como bien dice bueno eso expresa que podría haber habido un antepasado acuático y por eso a lo mejor la pérdida del pelo y demás ¿verdad? pues veréis lo que yo sé del tema es que no está demostrada esa hipótesis porque normalmente los huesos que encontramos de especies acuáticas se ven si no directamente partes del cuerpo que están diseñadas para el agua también se pueden ver dónde se insertan los músculos ¿vale? eso es uno de los datos que se sacan de los fósiles dónde estaban insertados esos músculos y para que un simio acuático pueda vivir debajo del agua es necesario que tenga una serie de modificaciones en la inserción de la parte respiratoria ¿vale? que es lo que encontramos en mamíferos acuáticos como por ejemplo no te voy a decir el delfín porque está totalmente modificado pero sí la nutria ¿vale? por ejemplo que la nutria no puede respirar debajo del agua ¿no? pero aguanta bastante tiempo y tiene una serie de modificaciones en la anatomía que se puede percibir en los huesos no se ha visto nunca en ningún fósil de los homínidos pero sigue siendo una hipótesis que a lo mejor algún día se demuestra de momento no se ha demostrado pero existe además de esa hipótesis por si a alguien le interesa hay muchas otras y hay incluso algunas que suenan como muy locas pero vamos si se demuestran algún día bienvenidas sean como por ejemplo una que a mí me hace especial gracia porque es que procedemos de una especie antecesora de castores que habitaban en lo que hoy sería el País Vasco existe esa hipótesis la podéis buscar yo la he estudiado en antropología o sea hay mucha gente que la apoya y bueno como esas bastantes otras tengo que decir Rebeca que cada vez más nuestros amigos del streaming son menos tímidos y se han adelantado a la segunda pregunta Benjamina Guerra dice siguen evolucionando los chimpancés siguen evolucionando los humanos a nivel biológico si puedes ponerme algún ejemplo de esto y algún dato más sobre la supuesta espiritualidad del chimpancé sobre el tema de la espiritualidad es que es muy reciente estamos hablando del 2016 es una cosa muy difícil de demostrar es una hipótesis se sigue observando a ver si hay alguna pista que nos puedan dar que digamos jolín sí espiritualidad pero es muy complicado porque tampoco se puede ver neurológicamente si ha habido un avance no se sabe neurológicamente donde hay espiritualidad ni siquiera en el ser humano entonces en observación de momento si alguien sabe del tema por favor que aporte porque yo de momento de eso estoy enterada hasta ahí quiero decir luego otra es ¿han evolucionado los chimpancés? pues bueno sí es cierto o sea no han evolucionado como tal en otra especie de momento o sea los chimpancés es una cosa que tampoco podemos ver nosotros porque esto pasa en millones de años pero sí es verdad que hay ciertos cambios en sus hábitos como por ejemplo el comer carne que esto al principio del todo cuando se observaba a los chimpancés normalmente eran vegetarianos y no se vio en todos los clanes la carne pero ahora sí que se está viendo que se está expandiendo esa técnica eso es lo que nos dice nuestra primatóloga favorita Jane Goodall que es la primera en estudiar a estos animales y el ser humano está evolucionando esto ya es cosa de opinión obviamente yo creo que no porque a ver a lo mejor sí que hay hay gente que dice que estamos perdiendo el dedo meñique cosas así que se dice mucho que a lo mejor dentro de millones de años no vamos a tener este dedo porque no nos sirve de nada ese tipo de cosas yo sinceramente no se puede saber eso no creo en eso porque creo que tenemos una cosa que es la capacidad de evitar la selección natural nosotros no estamos sobre la selección natural o sea no sufrimos selección natural excepto por las enfermedades las enfermedades son las únicas que todavía no controlamos del todo si controlamos muchas si todavía estuviéramos a principios del siglo XX la viruela se estaría cargando todavía a miles y miles de personas pero apareció la vacuna y hemos evitado la viruela y así vamos avanzando entonces nuestra especie difícilmente va a evolucionar mientras que nosotros paremos a la naturaleza que lo hacemos por supervivencia es también una forma de adaptarse a ello supongo bien, gracias buenas tardes felicidades por la presentación ha sido muy amena y encantadora quería hacerte una pregunta he echado un poco en falta fechas es decir durante los diagramas de evolución he echado un poco en falta fechas pero quería preguntarte en tu opinión desde cuándo somos lo que somos es decir en edad biológica hace 100.000 50.000 10.000 años en qué edad somos como somos ahora mismo en tu opinión mi opinión es que podemos decir desde los primeros homínidos porque el australopithecus yo creo que no no se asemeja no es un hominoide como se le llama entonces no deberíamos contar con él pero desde los primeros homínidos que creo que están en los dos millones de años atrás aproximadamente porque tres todavía estábamos con el ardipithecus que es ardi no sé si conocéis a ardi lo pusimos hace poco en red que fue el primer el fósil más antiguo que tenemos de de nuestros antepasados y ardi está en los tres cuatro y pico lucy es una australopithecus fue una australopithecus y ella también no sé si conocéis a lucy una australopithecus pequeñita que era una mujer luego no se supo si era una niña un fósil que se encontró y que fue un boom en el mundo de la de la antropología ella está en los tres con cinco millones de años entonces yo creo que creo recordar que los primeros homínidos estaban alrededor de los dos millones de años porque tres millones de años todavía había australopithecus perdón quiero entender que si a un recién nacido de hace dos millones de años lo trajéramos hoy a Chiclana crecería y se desarrollaría exactamente igual y con las mismas capacidades que un bebé nacido también hoy en Chiclana o no o sea es que la pregunta es desde cuándo crees tú que somos tal y como somos ahora somos el sapiens dices tú el ser humano sí sí es decir coger a un bebé si cogiéramos a un bebé de hace x miles de años ese bebé sería el mismo que se desarrollaría exactamente igual si naciera un bebé hoy es decir esos miles de años ¿cuántos miles de años crees? lo tengo un momento lo voy a comprobar porque no te quiero decir un número que esté mal pero yo creo recordar que estaba en los 50.000 o así un momentito ¿vale? lo voy a comprobar en un momento porque lo tengo ahí apuntado es que ahora mismo se me ha olvidado aquí homo sapiens 300.000 años no external de tales bueno igualmente el sapien estaba igual de todas formas Rebeca yo a colabición con lo que dice él mientras que está buscando yo escuché el otro día que va ya no sé si es fundamental o no yo la verdad es que de ese tema no entiendo con rigor científico pero que decía que a nivel cognitivo ese bebé si se mete en la sociedad actual pues sí que se desarrolla con normalidad lo único que tiene diferencia de aspecto por el tema de tantos millones de años de no sé la apariencia tendría que cambiar en cuanto a genéticamente no te creas que cambiaba tanto los homo sapiens realmente no oye para nosotros sí porque no sería un homo sapiens de civilización pero sí podría ser un homo sapiens parecido a una persona de tribu que viva ahora mismo perfectamente cuanto a la edad pues 300.000 años fue en ardental y el sapiens llegó creo recordar que 150.000 años después o sea que debe ser los 150.000 aproximadamente te lo voy a decir aproximado porque es que no me acuerdo de las cifras sinceramente pero por ahí porque vivieron juntos lo que pasa que no aparecieron a la vez hola Rebeca hola me ha encantado la charla gracias sigo mucho este tema y tal y la empezamos hablando de que de que la evolución biológica es la que siempre ha marcado los pasos incluso de nuestra especie pero en los últimos siglos la evolución artificial ha marcado muchas especies y razas que hoy en día viven con nosotros sobre todo animales de granja y tal incluso los perros como el chihuahua que mentaste todas las especies de perros proceden del lobo y para llegar a un chihuahua ya se ha tenido que modificar artificialmente la raza entonces con tanto con tanto descubrimiento que últimamente tenemos de yacimiento de especies anteriores a los homínidos y tal ¿tú crees que se descubrirá alguna que tenga un ADN tan perfecto que podamos también jugar genéticamente artificialmente con ello y quién sabe lo mismo criamos un Neandertal que viene a una chaslita un día aquí más pequeñito y por otro lado te quería preguntar también en la cadena de la evolución hay muchas especies que no como eslabones pero que hay muchas especies de homínidos por ejemplo en Asia salió el homo flores ciencis este el hobbit que le dicen pero también por Asia oí que todo lo contrario una especie de homínido mucho más grande el gigantopithecus le decían entonces por leyendas y tal es el famoso Yeti el pies grande en un lado el Sasquatch en Sudamérica y tal y me gustaría también oír un poco si sabe algo de gigantopithecus y tal porque se han visto algunos fósiles bastante grandes de esta especie lo que pasa es que igual se fue un poco por allí y evolucionó se adoptó un poco y creció más que el otro y nada gracias gracias a ti el tema del Neardentalensis es la especie que más se parece a la Homo sapiens es la que más todas las anteriores ya tienen diferencia de capacidad craneal más grande digamos el Neardentalensis sí que se parecía un poco más aunque eran más robustos y más anchos eso sí físicamente eran un poco diferentes pero el tema del Neardental está todavía en debate en la antropología porque hay dos opiniones y es que se cree algunos dicen que es una especie diferente Homo Neardentalensis Homo sapiens como por ejemplo el tigre y el león ¿vale? el tigre y el león tienen un mismo género pantera pues león pantera león tigre pantera tigris dos especies diferentes ¿vale? pero hay otras personas otras partes de la comunidad científica que opinan que se trata de la misma especie que el Homo sapiens pero una subespecie diferente que es cuando vemos Homo sapiens sapiens Homo sapiens Neardentalensis ¿vale? ¿esto qué quería decir? pues lo mismo la diferencia que un lobo y un perro el lobo es canis lupus lupus y el perro es canis lupus familiaris ¿esto qué quiere decir? ¿cuál es la diferencia entre una y otra teoría? pues que si fuera subespecie es decir como el perro y el lobo se podrían reproducir y tener una nueva generación fértil de forma que estaremos hablando de una mezcla del Neardental con el Homo sapiens en el otro caso no porque si un tigre y un león se unen son especies diferentes sale un ligre que no sé si lo habéis visto alguna vez y el ligre es estéril es lo mismo que la mula es estéril de ahí no sale nada más entonces hay un debate porque no se sabe si tenemos parte Neardental si no tenemos parte Neardental porque es una subespecie que se ha mezclado si somos dos especies diferentes hay mucho debate en eso todavía porque ahí estamos hablando de genética y de ADN y lo curioso es que los que utilizan el argumento de que estamos mezclados es porque tenemos una parte del ADN que es prácticamente igual que la del Neardental y se cree que ahí ha habido una mezcla en vez de una sustitución así como dato interesante te digo pero eso de encontrar una especie perfecta de ADN de momento el homínido más perfecto somos nosotros porque estamos más hechos en inteligencia porque yo supongo que nosotros ponemos más importancia le damos más importancia a la inteligencia a lo mejor lo Neardental le da más importancia a ser fuerte en su momento pero nosotros somos los más inteligentes con diferencia y la segunda pregunta perdona que a ver si me acuerdo cuál era que tengo una mala ah sí perdona es que se me había olvidado no sé mucho al respecto pero sí es verdad que cuando se encontraron los fósiles de este homínido se pensó que era de Yeti que se le dio esa explicación y hay mucha gente que todavía dice que se trata de eso todo un homínido hay debate pero lo que la ciencia dice es que es un homínido y ya está ahora no sé mucho más del tema porque la verdad es que no he profundizado en esa especie concretamente bueno respecto a la pregunta que se hizo antes de si los humanos continuamos evolucionando mi opinión es que sí y profundamente la evolución tiene dos motores uno es el cambio y el otro es la selección existe un cambio genético que nos puede dar propiedades o nos puede quitar otra y después hay una selección en el medio ambiente en el cual dice si ese cambio sirve o no sirve ¿vale? hace mucho tiempo en una clase de genética yo escuché que el sexo es lo mejor de este mundo desde el punto de vista de la biología porque en un solo momento permite recombinar dos genomas completamente diferentes entonces eso produce una cantidad de mutaciones tomando como mutaciones cambios que es inmensa es uno de los mejores inventos de la biología el sexo ¿vale? ¿qué es lo que pasa a los humanos? los humanos por un lado bueno los homínidos vamos a decir los homínidos hemos estado sujetos a la selección natural y de hecho todavía la seguimos la seguimos sufriendo como tú muy bien has dicho en el caso de las enfermedades tenemos el caso de la anemia falciforme y la malaria o sea vale el que tiene una anemia falciforme está muy pocho pero le impide que el plasmodium falciperum que es el que produce la malaria le infecte o sea eso es evolución natural el problema es como también se ha apuntado aquí que nosotros tenemos la tremenda capacidad yo no sé si es buena o mala ¿vale? eso se verá en el futuro tenemos la capacidad de modificar nuestro medio ambiente y ahí sí que se están produciendo muchos cambios yo no tendría si yo si hubiéramos seguido la selección natural yo no tendría que estar aquí yo de chiquitito sufría de asma me asfixiaba y gracias a que existió el urbasón yo ahora estoy aquí si no yo hace mucho tiempo que me hubiera muerto hay muchas hay muchas mujeres que por problemas en el parto tenían que haber muerto en el parto y eso no haberlo legado a su descendencia caderas estrechas o que no sea no sé no soy técnico en eso entonces eso ha sido legado a la descendencia o incluso el hecho de que hay mujeres estériles que cogen y consiguen o sea estériles desde el punto de vista vamos que no pueden concebir y consiguen mediante la medicina consiguen concebir sus hijos van a tener el mismo problema estamos cambiando lo que pasa que es que no estamos siguiendo selección natural estamos 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 sufriendo nuestra propia selección por eso pienso que estamos cambiando si estamos evolucionando y muy profundamente precisamente por eso porque es que estamos modificando nuestra propia selección nosotros cambiamos pero estamos modificando nuestra propia selección y ahí vamos a tener una cantidad un abanico de posibilidades tremendo que después ese abanico se seleccione de una forma o se seleccione de otra eso ya no se sabe pero que estamos evolucionando yo creo profundamente que sí tal y como lo dices si es verdad que se podría ver de esa forma lo que pasa es que yo no lo vería como una selección natural lo vería como una selección artificial entonces yo no sé a lo mejor soy un poco purista pero pero veo pero es verdad es verdad que es una evolución artificial es cierto toda la razón del mundo lo que pasa es no lo había pensado así porque veo la evolución como algo natural pero sí tiene razón nosotros podemos podemos seleccionar en ese caso y es verdad que la evolución natural o sea la selección natural tampoco no la podemos quitar del todo de momento por las enfermedades si tal y como lo has dicho estoy de acuerdo gracias por la aportación tenemos una intervención desde nuestro streaming Fran Viruez dice gracias por la iniciativa y pregunta ¿por qué es tan importante el yacimiento de Atapuerca? ¿podría profundizar un poco en ello? Atapuerca es una barbaridad a mí me encanta yo cuando lo visité me quedé maravillada porque yo no era consciente de lo que nosotros teníamos en España y es que resulta que tenemos varios yacimientos pero uno de ellos es el que más fósiles tiene de homínidos y otras especies del mundo en el mismo sitio estamos hablando de la cima de los huesos que se llama ¿por qué? porque es una cima un agujero dentro de una cueva digamos una especie de pozo muy profundo que se cree que se utilizaba para lanzar a los muertos como algo ritual religioso entonces hay cantidad de fósiles ahí porque están acumulados y de hecho hay también mezcla con otras especies animales como el oso de la caverna que era otro gran depredador nuestro o más que depredador era alguien con quien no nos queríamos topar porque era un oso cuya cabeza es así que yo la estudié en la carrera y tenía un cráneo y el cráneo solo el cráneo sin músculos y sin pelo el cráneo era así ¿vale? o sea que la cabeza debía ser algo así era gigante solo la cabeza un oso bestial el oso de las cavernas y de esa especie también se encuentran muchos huesos en esta cima porque se cree que al oler estos homínidos en descomposición ellos se acercaban se caían y ahí se quedaban y se mataban y ahí se quedaban sus huesos entonces hay huesos también de otras especies típicas presas de los homínidos que también se pensaba que podía ser de rituales entonces en Atapuerca hay mucha mucha información en los yacimientos porque te habla no solamente de las especies que había que están cuatro de las más importantes la única que falta por encontrar es el Homo Neardentalensis curiosamente que es la especie más cercana nuestra y no se ha encontrado ningún hueso ningún fósil de este homínido allí y si se encontrara que lo están buscando como locos si se encontrara Atapuerca sería el único sitio en el mundo que se encuentran todas las especies principales de homínidos es decir el único sitio donde se demuestra que ha habido paso de todas las especies de homínidos que eso es muy importante porque España al fin y al cabo era el paso hacia Europa entonces tenemos de todo no solo en Atapuerca también en Almería también en Málaga hay un yacimiento hay en Monfragua hay otro yacimiento hay un montón pero Atapuerca es la madre de las madres entonces yo siempre lo recomiendo porque es que aprenden muchísimo de los hábitos alimenticios de los hábitos sociales de todas las especies del hábitat en el que se encontraban de las cuevas en las que vivían todo y es súper súper interesante así que por eso Atapuerca es lo mejor que hay muchas gracias ay perdón es verdad me ha gustado mucho y me gustaría preguntar algo que siempre me he planteado hoy en día podemos encontrar gente con piel oscura con ojos rasgados rubios pelirrojos ¿llegará algún punto en el tiempo en el que todas esas características serán se convertirán en una común a todos por esto de que siempre estamos viajando y conociendo gente y existen los mestizos ¿llegará algún momento en el tiempo? o sea que esas características las compartamos dices vale pensaba que me ibas a decir si en algún momento nos íbamos a separar tanto como para que sean especies diferentes y te va a decir no porque estamos súper mezclados pero tú mismo lo has dicho pues cada vez somos más mestizos eso es así cada vez tenemos genéticas más mezcladas seguro que hacéis la prueba esta de dónde procede tu ADN y de repente has tenido familiares en Pekín cosas así y tú dices Dios mío qué cosa más rara pues es que estamos súper mezclados por eso cada vez la especie se une más o sea nunca van a salir bueno no sé a lo mejor pero yo no creo que nunca salga una subespecie del Homo sapiens actual quiero decir y que compartamos las mismas características tampoco lo creo porque precisamente esa diversidad hace que si hay una persona que salga con características un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados se transmita porque estamos tan mezclados socialmente que al final las nuevas características también se van a transmitir entonces no creo que tengamos características comunes todos en plan todos vamos a ser iguales pero vamos a estar súper mezclados en ADN es decir hay una cosa no os quiero ofender a nadie ni mucho menos pero hay una cosa que yo por ejemplo digo mucho con el tema de las personas que a lo mejor tienen xenofobia o son un poco racistas y es que nosotros todos venimos de África todos hemos venido de África todos y todos estamos mezclados y sobre todo en Andalucía todos estamos mezclados con los árabes todos así que cada vez las razas tienen menos sentido de hecho la raza no tiene un sentido biológico no existe no hay razas humanas en la biología eso es totalmente social ha sido una forma de categorizar a las personas una raza de perro si existe biológicamente si tiene un sentido en ADN pero nosotros no existe ninguna raza humana cosas de la sociedad por separar no sé si te soluciona la duda yo quiero añadir un punto a lo que has dicho y respecto a las preguntas de ella es verdad que pensándolo fríamente cuanto más mezcla haya al final vamos a tender a un punto medio siempre pero estamos olvidando lo que vienen siendo las mutaciones que al final es la clave seguimos variando todo el rato a pesar de que tú tengas una genética basada en tus padres a veces hay fallos en esa reproducción y se crean digamos diferencias y al final como va a ocurrir eso siempre vamos a mezclarnos con esas diferencias y siempre vamos a mantener una diversidad exacto sí muy bien explicado gracias no se escucha ¿no? ah sí, sí gracias por la presentación y tenía una pregunta que a lo mejor es un poquillo técnica pero a ver antes cuando has dicho que a lo mejor que hay una teoría que se cree que estamos pues emparentados con los neardentales porque tenemos genes similares hay una pregunta que yo siempre pues me hago porque los los neardentales son ya están pues extintos ¿cómo se consigue ese material genético? porque en un laboratorio clínico es muy complicado mantener el ADN de una muestra sin que se degrade entonces fósiles que son huesos ya que no de dónde saca ahí el ADN es una duda que siempre pues me hago no sé si la sabrás en realidad el ADN es más duro de lo que parece o sea actualmente se puede seguro que lo habéis visto en las películas y esas cosas ¿no? cuando hay un crimen a lo mejor por el material que está en las uñas de la víctima se puede saber quién ha sido el agresor ese tipo de cosas por un trocito de piel pequeño se puede sacar el ADN entonces con el fósil pasa más o menos lo mismo pero no solamente por rasgar el fósil o coger un poco de polvo de fósil ni nada de eso sino también incluso se encuentran casos en los que queda fosilizada la médula ósea que es algo muy extraño pero puede ocurrir sobre todo cuando no ha no ha pasado por una depredación porque lo normal es que cuando ha habido una depredación la médula ósea se haya ingerido por este depredador pero hay veces que incluso se puede encontrar la médula ósea la médula ósea te da muchísima información y de forma súper fácil entonces realmente no es tan difícil captar el ADN de un fósil hay seguros fósiles que están en malas condiciones y a lo mejor no se puede captar tanta información como el oxígeno o a lo mejor semillas y cosas semillas polen y cosas así que se suelen encontrar también fosilizado cubriendo digamos el fósil y nos dice el tipo de vegetación que había nos dice el tipo de clima que había montón de información en el fósil al final lo que hace es que se queda compacto y se queda totalmente como digo conservado entonces como es un fósil si fuera un hueso que no ha sido fosilizado se degradaría y ya está pero como es un fósil si queda compacta esa información y no es tan complicado sacar el material genético ¿Sabrías de alguna página o algún artículo que pueda explicar más o menos como es el procedimiento de obtener ADN que pueda ser analizado a partir de un fósil para investigarlo que me da curiosidad Página web no conozco no sé si alguien sabe del tema la verdad es que nunca me ha dado por buscar una página web pero yo sé que la página de Atapuerca otra vez volvemos con Atapuerca es que es maravillosa sí que te vienen esquemas y explicaciones de cómo ellos sacan información incluso tienes el correo de algunos investigadores que están en activo y te dicen ¿tienes dudas sobre el tema? explica yo por ejemplo le mandé un correo a uno de los investigadores porque tenía muchísimo interés y el hombre me mandó un montón de esquemas me mandó un libro que se puede descargar online que te da un montón de información por ahí es donde yo he encontrado la información normalmente una página web no la conozco pero seguro que buscas y encuentras algo a lo mejor en la página NCBI no sé si te suena es una página en la que se puede encontrar un montón de artículos y está muy relacionada con el tema de ADN y biología molecular y yo creo que ahí que cuando estuve yo estudiando antropología estuve buscando artículos por esa plataforma sí que te sale mucho tema de biología molecular de fósiles NCBI se escribe yo quiero aclarar para la gente que Atapuerca por mucho que lo mencione no es uno de nuestros patrocinadores los que sí son nuestros patrocinadores Millán Servicio Asociación Sustenta Vilagraf Ayuntamiento de Chiclana y Rock and Wheels eso no me sirve ya ¿Alguna pregunta? o aportación o algo que si hay alguien que sepa mucho del tema que lo diga porfa que cuanto más sepamos mejor Mezcla de evolucionismo con tema biblia Ups Creacionismo A ver eso ya estamos hablando de opinión porque el creacionismo no está argumentado con la ciencia obviamente así que aquí no vamos a ser científicos en esta pregunta mi opinión no se contradice el creacionismo con el evolucionismo porque lo que solemos escuchar es que la biblia dice que todo se hizo igual y se mantuvo hasta ahora ¿verdad? pero realmente luego se lee y no dice eso lo que dice es primero se hizo la tierra después se hizo el agua después se hizo las bestias del mar después se hizo la vegetación después se hizo las bestias de la tierra bla 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 el hombre bla 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 el universo oh que bonito ¿no? yo nunca he visto y me he informado porque es una cosa que siempre me ha interesado mucho porque conozco mucha gente que es creacionista y me gusta debatir sobre el tema y y bueno yo nunca he visto un solo versículo bíblico que te diga la evolución no puede ser por esto por esto hombre obviamente no te va a decir eso ¿no? pero quiero decir que diga tal y como ha nacido esto aquí va a ser siempre de esta manera no puede haber cambio en las especies el hombre no ha podido pasar nunca por una evolución entonces mi opinión es que es una interpretación errónea bueno errónea no errónea interpretación porque cada uno la puede interpretar como quiera si alguien quiere decir que no puede existir evolución ahí pues bueno lo entiende así pero yo no veo nada que te dé indicio de eso opinión fuera de la ciencia bien perdona la iglesia católica apostólica romana ya admite el hecho de la evolución Juan Pablo II Juan Pablo II admitió el hecho de la evolución lo que no dejan de decir que bueno el origen de la vida fue divino si que fue cosa de Dios y a partir de ahí aceptan el hecho evolutivo sea la teoría de Darwin sea la que sea los pasos o los procesos serán los que sean ahí no entra pero el hecho evolutivo si que lo acepta si pero pues ya está otra es una opinión vamos es como yo lo veo una cosa es ciencia y otra es fe hay gente que cree en una tiene unas creencias perdón claro tiene unos conocimientos científicos pero lo discernen totalmente yo creo en unas cosas pero aparte sé conozco otras cosas claro que no no tiene por qué ser excluyente ni tampoco se puede demostrar conciencia a la fe como bien dice allí estamos hola sí es una cosa muy cortita y más bien es una curiosidad que no llegase tanta curiosidad se dice que Dios creó el mundo en seis días al séptimo descansó porque era domingo bien pero existe un octavo día de la creación y es el 28 de febrero de 1953 cuando Crick Francis J. Crick uno de los dos descubridores de la estructura del ADN a la salida de un pub se supone que con una respetable cogorza dijo aquello de por fin entiendo el sentido de la vida y es cuando por fin entendió cuál era la estructura del ADN a ese día que después ya se publicó y tal un descubrimiento tan revolucionario que a ese día se le conoce como el octavo día de la creación que bueno me gustaría comentar como dato al tema del debate entre creacionismo y evolucionismo que el propio Charles Darwin que es padre de la evolución antes de de publicar su famoso libro El origen de la jesplicital él estudió teología él estudió teólogo en la universidad entonces en una misma persona como el viaje que hizo a las Galápagos y tal y lo que vio y las muestras que recogió y tal le hizo sacar su teoría y en aquella fecha era más que criticado y más que de todo porque desde que empezó a escribir el libro hasta que lo publicó pasó bastante tiempo y incluso él mismo se contradecía ya te digo de estudiar teología a ser el padre de la evolución como dicen y nada como dato quería comentarlo sí de hecho su grandísimo libro El origen de las especies que si no lo habéis leído lo recomiendo hay versiones pequeñitas no tiene por qué ser grande es muy interesante leerlo porque te explica un poco parte de ese viaje de esa reflexión que él tuvo y además hay muchos otros libros de bibliografía de Darwin pero él realmente lo interesante es que cuando observó esos los pinzones y muchas otras especies él fue como anda pues acabo de descubrir la forma en la que Dios ha hecho el mundo ¿sabes? él era como wow que genial que magnífico todo tiene sentido como se va a poner la gente súper contenta al darse cuenta como Dios ha hecho una cosa tan compleja y perfecta como la evolución ¿sabes? y sin embargo cuando llegó fue como blasfemo Dios mío empezaron a decirle de todo y entonces él nunca admitió que él pensaba que el ser humano había sido se había evolucionado así quiero decir porque él decía bueno vale pues solo han evolucionado los animales así el ser humano no pero en verdad él sí lo pensaba lo que pasa que claro como dijera eso ahí pues adiós Darwin entonces bueno así como dato él lo vio con tanta ilusión y pasión y me da mucha pena cómo le le callaron yo tengo una pregunta respecto al marquismo sé que está más o menos descartado pero existe algún punto biológico donde se ve sí el marquismo no está totalmente rechazado actualmente porque se ha visto que ocurren las bacterias hay alguna especie bacteriana y demás que si es cierto que tienen unas mutaciones que son que pueden heredar o transmitir a las generaciones siguientes pero es una cosa muy microscópica no se ha visto de forma macroscópica que yo sepa si alguien me puede corregir bueno para explicar un poco el marquismo para los demás ah sí bueno como aportación sobre eso aportación sobre eso que ella es bióloga yo quería decir también que la célula en el cáncer cuando se le hace quimioterapia también se produce una especie del marquismo porque empiezan a desarrollar resistencia a la quimio entonces sí que se produce a niveles celulares pero claro a niveles de microscópicos exactamente era para corroborar un poco eso no solamente era puntualizar que vamos creo que realmente no se puede hablar del marquismo porque en realidad esas mutaciones afectan al ADN por lo tanto sí que se puede transmitir a la siguiente generación igual que si en una persona un animal o lo que sea hay una mutación durante la vida que afecte a las células germinales a los espermatozoides o a los óvulos entonces sí que se puede transmitir a la siguiente generación en el caso de las bacterias si afecta al ADN la mutación sí lo que pasa es que por lo menos según he visto yo hay muchas personas que argumentan en el marquismo como que afecta al ADN también ¿sabes? no que vamos sobre todo actualmente la marquismo realmente nos quería lanzar esa propuesta la propuesta de la marqu era la jirafa aumenta su cuello y entonces eso lo transmite eso es lo que decía la marqu pero actualmente hay mucha gente la marquista que propone eso en las bacterias aunque afecta al ADN como que dice bueno es una forma de evolución del ADN bueno no sé formas de de utilizarlo aunque se le llame o no se le llame la marquismo está claro que se trata de una mutación genética y ya está para definirlo bien a ver si lo tengo bien por lo más fuerte el la marquismo es una teoría previa al evolucionismo que dice que con el uso de de ciertas habilidades ¿no? de los animales esas habilidades se transmiten a sus hijos digamos se quedan en el ADN aunque en ese momento no se sabía lo que era el ADN y de esta manera pues se va evolucionando ¿no? digamos sí o sea no la diferencia entre la evolución darwiniana y el amarquismo es que Darwin dice se evoluciona a través de la selección natural es decir el que vale sobrevive el que no vale muere y ese es el que transmite el que el que sobrevive obviamente y el amarquismo dice tú tienes un problema pues tu propio cuerpo lo soluciona a lo largo de tu vida como por ejemplo alargar el cuello en el caso de la jirafa ¿vale? y eso es lo que transmite a tu generación es decir no es tú tienes el cuello largo bien tú tienes el cuello largo mal te mueres sino que tú tienes el cuello corto pero tu cuello crece a lo largo de tu vida cosa que sabemos que no es así ¿allí? no era eso precisamente lo que tú has dicho o sea la mark bueno realmente hay una cosa que es que se suele estar un poco confundido la mark y darwin fueron coetáneos darwin no es el padre de la teoría de la evolución darwin lo que hizo fue demostrar la teoría de la evolución la mark tenía su teoría y la mark como muy bien has dicho tú dices el organismo tiene un problema entonces yo busco la solución y una vez que encuentro esa solución la integro dentro de mi herencia y la puedo legar a mi descendiente eso hasta la fecha no está demostrado o sea había una cosa que se llamaba el dogma central de la biología molecular que decía la información se contiene en el ADN pasa a ARN se expresa en proteína y las proteínas son las que hacen el trabajo hubo un momento que hubo una patada a ese dogma de la biología celular porque se vio que la información no solamente estaba en el ADN sino como ahora muy bien sabemos con lo del corona leches también está en el ARN y el ARN puede funcionar no solamente como material hereditario sino que puede ir hacia ADN y después seguir pero que haya una vía de información en la cual del exterior sea modificado y eso sea legado después eso hasta la fecha no se ha no se ha no se ha descubierto entonces en principio ese es el amarquismo que yo sepa si hay una respuesta desconocida o que en un momento dado tú tienes un organismo que tiene un problema y de buenas a primeras hace algo que tú no sabías que lo podía hacer es porque el organismo lo podía hacer lo que pasa que no lo hacía en principio el amarquismo hasta donde yo llego está bastante 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 descartado bajo del punto de vista de la selección natural y volvemos a lo que también decía antes nosotros los humanos lo que estamos haciendo es una selección lamarquista porque lo que estamos haciendo es tenemos un problema joder que calo hace yo es que no voy a sobrevivir no voy a sobrevivir y encontramos la solución que es ponernos el aire acondicionado nosotros estamos cambiando el sistema de selección y estamos y ahora muy posiblemente entremos en una fase de evolución lamarquista que bien pensado quería poner sobre la mesa una cuestión que en verdad solo lo sabremos cuando quizás ni lo sepamos nosotros que viene pues a relación de la selección natural y es que realmente la sociedad en la que vivimos en base a unos valores y al avance tecnológico a la persona que nace yo también por ejemplo yo cuando nací tuve una serie de problemas y si no hubiera sido por la medicina pues a lo mejor no estaría aquí pero sí que es verdad de que se está demostrando en la biología molecular digamos que la mayoría de enfermedades vienen por un motivo genético entonces nosotros con los avances médicos estamos haciendo algo que nunca se ha hecho a lo largo de los milenios que es permitir que que genes que son algo defectuoso por así decirlo sin sin ofender porque yo mismo me pasó eso digamos pues estamos haciendo que se perpetúen al reproducirse podría llegar un momento en el que la nuestra especie esté tan cargada de material perjudicial que las enfermedades sean cada vez más 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 y más y esa selección natural al final no se produzca o sea sí se produzca pero de una forma mucho más lamentable que es la que sería pues simplemente estudiando a las personas que tienen ciertas ciertas enfermedades y pedirle que no se reprodujera es la única pregunta que yo tengo para evitar lo que es el drama de una selección natural darwiniana ¿sabes? a ver es interesante la hipótesis porque sería una hipótesis que me propone de lo que podría pasar pero creo que olvidas el gran poder de la epigenética que es probablemente quiero decir las enfermedades no son solo genéticas si fueran solo genéticas yo creo que habríamos avanzado mucho más en el control de las mismas pero es que se nos olvida que lo que comemos lo que respiramos lo que la radiación a la que estamos expuestos todo eso interviene en las posibles enfermedades que vayamos a tener entonces no es solamente una enfermedad genética pues no sé como por ejemplo es verdad que el el cáncer ¿vale? no es genético como tal pero si te puede dar una predisposición genética hay gente que si tú tienes muchos familiares que han sufrido cáncer tú puedes que tengas ese gen que si se presenta es decir si se activa te genere cáncer ¿no? puede ser así es como funciona esto es muy azar pero eso no quiere decir que te vaya a salir sí o sí es decir el cáncer no es completamente genético de hecho es más bien epigenético porque cuando se activa ese gen es porque ha habido una estimulación externa normalmente te estoy poniendo un ejemplo el cáncer obviamente hay muchísimos tipos de cáncer ¿vale? pero un ejemplo muy general hay algo externo que activa ese gen y entonces se produce ese cáncer o a lo mejor ha fumado como un carretero y se forma un cáncer de pulmón entonces creo que se nos olvida esa parte epigenética que es complicado de controlar muy complicado de controlar porque bueno tú dices gen es defectuoso es que tampoco sabemos que gen es defectuoso no los controlamos todos ese es el problema que muchas veces hay un gen que puede parecer que es bueno y necesario y a lo mejor en algún momento de tu vida se te activa o se te cambia o hay una mutación y te genera una enfermedad la genética todavía tiene mucho estudio por eso hay que invertir en la ciencia no pero si la epigenética es digamos los los distintos factores ambientales que nos rodean que pueden provocar una enfermedad en nosotros como por ejemplo fumar como por ejemplo comer comida basura que nos puede producir una enfermedad como la obesidad la obesidad no tiene que ser necesariamente genética de hecho hay muchas personas que que reciben una genética de un cuerpo sano sin obesidad pero si se pone a comer hamburguesa todos los días no las del rock and wheels porque las rock and wheels están buenísimas y eso siempre es sano para el cuerpo ¿vale? pero las del madonna por ejemplo esas están feas y entonces puedes crear una obesidad eso es la epigenética un factor externo un hábito que te produce una enfermedad las alergias muchas veces son a causa de la epigenética también puedes heredarlas pero si tú te crías en el campo es mucho menos probable que tengas alergias que si te crías en la ciudad por ejemplo eso es la epigenética entonces por eso digo el control de la genética podremos en el futuro evitarlo es complicado porque la epigenética es un poco incontrolable la verdad quiero aprovechar que el año pasado tuvimos una charla sobre epigenética y entonces tenemos el vídeo en youtube por si tienes más curiosidad sobre el tema el vídeo se llama gen genética ejercicio nutrición está en youtube el youtube está lo podéis encontrar en dicodevulgacion.org ahí tenéis todos nuestros enlaces en la página web aquí está todo creo un apunte que creo que es importante en el tema de la definición de epigenética que no solo es las modificaciones que haces tú sobre tu genética sino que además hay aspectos que son transmitibles a la siguiente generación y eso es lo potente de la epigenética que a lo mejor el hecho de que tú adquieras una obesidad pues como seguramente estará más claro explicado en la charla del año pasado se puede transmitir algunos factores derivados de esa a un futuro hijo o alguna vez no en todos los casos por ejemplo el fumar como carretero no creo que no se ha demostrado que sea heredable ese problema creo que no en el caso del tabaco pero si hay otros casos como la obesidad que si puede producir un cambio heredable desconozco la verdad el alcoholismo estamos hablando de la adicción no sé si las adicciones son heredables yo sí que he visto estudios como ese y es verdad que ahí no hay una conclusión digamos que los estudios que yo he visto por lo menos habla de que encuentran una correlación muchas veces entre entornos que sean alcohólicos con la herencia que tengan digamos el hijo que si es verdad que yo que yo vale bien ha sido un buen bote que yo estoy con él que yo he visto estudios y he leído sobre el tema algo no sé si es verdad pero parece que hay indicios que eso está todavía estudiándose pero es hasta lo que yo sé sí hay muchas cosas en estudio al respecto y la verdad que es un tema muy interesante y además no es solo alcoholismo es cualquier tipo de adicción incluye también el juego de azar o drogas sí 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 ah pues no lo sabía no me informó al respecto hasta los videojuegos ciberadiciones también se está estudiando para ver si se puede demostrar si las fobias son heredables las fobias pero de momento no he visto ningún artículo que lo demuestre bueno pues tenemos tiempo para una última pregunta y mientras que pensáis la pregunta quiero dar un aporte y es que en el siglo VIII antes de Cristo es cuando los historiadores datan que comienza en latín y surge una palabra muy interesante que es donare lo que os estaréis preguntando todos ¿qué significa donare? pues es donar y a día de hoy ¿cómo se puede donar a Dico? pues a partir de ese código QR que tenéis ahí o a partir del BISUM ¿qué donaciones podéis hacer? pues desde un euro hasta 600 mil euros lo que queráis mil euros no porque a lo mejor tenemos que declararlo ya en un follón pero un euro o aparecéis ahí como mecenas tres euros podéis aparecer como mecenas y votáis las charlas para el año que viene cinco euros todo lo anterior y reserva al mesa diez euros lo anterior y una bebida gratis y veinte euros tenéis una charla la carta venís a nosotros y decís ¿podéis hacer una charla de esto? nos ponemos al lío y lo hacemos ¿por cuánto? por veinte euros que estamos regalados ahí tenéis en el código QR y en el BISUM o en manos a una de las personas de conciencia de ético me he ido a la antigua pues si nadie tiene una pregunta a mí me gustaría hacerle una pregunta ¿puedo? ¿vosotros creéis con lo último que hemos visto que algún día los chimpancés podrían llegar a ser como nosotros? os pregunto ¿qué creéis? hemos visto que que pueden tener guerras que están empezando a alimentarse de carne que pueden empezar a tener rituales religiosos ¿qué opináis? ahí se ha levantado una mano creo no es la pregunta retórica ¿no? sí, no es que me gustaría saber qué opináis y no me habéis preguntado al respecto que hay que exterminar al chimpancé por si acaso ¿no? yo yo creo que no porque a ver desde un punto de vista totalmente profano una conclusión que tengo yo que algo de idea tengo pero no mucha porque yo no tengo pues un grado es que la evolución yo creo que se da pero con unos límites y en base a esto que estoy diciendo lo único que puedo es citar a un hombre que ha dado clase en la computense durante 30 años que se llama Máximo Sandín y tiene un blog suyo y él pues digamos que discrepa de ciertas cosas de la evolución y me parece muy interesante simplemente quería compartir eso vale sí que se viene por ejemplo la teoría creacionista el ser humano el Homo Sapien llega a ser Homo Sapien ese labón perdido que hay entre el Homo Abilis y el Homo Sapien es por una intervención de una civilización extraterrestre que pudo intervenir en la genética humana entonces si hoy en día la ciencia humana sigue avanzando y a lo mejor llega un momento que el ser humano consigue avanzar mucho en temas genéticos podría modificar a lo mejor el ADN del chimpancé y proporcionarle pues una serie de habilidades y quizás pudiera crear un ser humano evolucionar más rápidamente por una intervención de una civilización superior creo yo sí es otra otra hipótesis que existe no demostrada todavía de hecho dicen que ya ha habido estudios donde le han enseñado lenguaje y han podido comunicarse con chimpancés sí sí los chimpancés se les puede enseñar lenguaje de signos incluso han hecho razonamientos sí han podido es que por eso he puesto el ejemplo del chimpancé porque es que realmente estamos hablando de una especie que está teniendo actuaciones muy humanas o sea no sé si habéis visto el planeta de los simios si no lo habéis visto tenéis que verla pero da mal rollo un poco pero de todas formas gracias por la aportación es interesante la teoría la hipótesis que propones bueno va a ver qué nos dice la ley primero que a lo mejor va a concluir como yo bueno no sé yo creo que rotundamente no primero porque hemos visto antes como tú has puesto que las evoluciones pueden ser paralelas pero no llevan al mismo sitio exacto y a nosotros nos ha traído hasta aquí entre otras cosas pues bueno cambios ambientales la caída del meteorito no sé cuánto es decir una serie de cosas que no se van a repetir por lo tanto no hay un punto final y no creo y no creo que puedan o sea sí evolucionarán y evolucionarán en una línea la que sea que puede ser paralela a la nuestra pero no llegar a nuestro punto porque es que eso no ocurre en ninguna especie es que lo que hay son divergencias sí efectivamente muy bien pues básicamente esa sería la conclusión final además que mi opinión aparte de esa explicación biológica es que por evolución no debería ser así porque no tiene que llegar a ese punto es que mientras esté el ser humano no vamos a dejar que los chimpancés se vuelvan muy inteligentes eso es así si nosotros nos extinguimos quién sabe a lo mejor dentro de millones de años pero pues estando el ser humano somos muy egoístas el mundo lo queremos para nosotros solos los de nuestro amigo de YouTube también aportan a tu pregunta he hecho una pregunta que ha causado otro debate lo siento Virginia Marín comenta ¿por qué se va a parar la evolución en el hoy? ¿la naturaleza seguirá evolucionando? y un guiñón sí sobre todo si el ser humano se pira bueno lo que ha dicho Lali para que se repitiera el mismo camino evolutivo tendrían que darse una serie de mutaciones similares a las que se dieron en su momento en su momento pasado y en nuestro ADN y que luego existieran las mismas presiones ambientales exacto depredadores presas ambientes temperaturas tal y eso es irrepetible es muy poco probable eso es irrepetible es decir es el medio el que selecciona y si estás preparado para sobrevivir en ese medio pues bueno tendrás suerte dejarás descendiente y tu genética pasará a la siguiente generación pero repetir ¿para qué? ¿para qué? no tiene sentido para nada pues sí gracias pues ya está vale pues un fuerte aplauso para Rebeca por el tiempo por la dedicación por las preguntas gracias aplausos